¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sistema Teleeducativo Argentino Cuando contrata un servicio o realiza cualquier compra, usted es un consumidor y tiene sus derechos. Recuerde sus derechos de consumidor. Que nadie le juegue una mala pasada. ¡Suscríbete al canal! Tú consumes con tus ojos, tus cabellos y tu boca, hasta el aire que respiras. Tú consumes todo el día, solo espero te defiendas. Y si a tuya está cruzada, no hacer valer tus derechos. Tú estás poco, casi nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Usar o no usar luces traseras. La diferencia es su vida. Para prevenir la deshidratación en la diarrea infantil, un vaso no es suficiente. Consulte urgente al médico. Y además, complemente con arroz bien cocido, polenta y agua de arroz. Diarrea infantil. Un problema para tomar en serio. Citea. Sistema Teleeducativo Argentino. Al nacer, ningún animal daría a su cría leche que no fuera de su propia especie. La leche materna es la única que previene la diarrea infantil. La única con los anticuerpos necesarios y con las vitaminas en su justo equilibrio. Escuchemos a la naturaleza. Ella nos la dio porque es sabia. Lactancia materna. Naturalmente humana. Citea. Sistema Teleeducativo Argentino. Sistema Teleeducativo Argentino. Los caños de escape en mal estado contaminan todo. No sea usted responsable de esto. Cuidar nuestro medio ambiente es cuidarnos a nosotros mismos. Citea. Sistema Teleeducativo Argentino. Ante la invasión de piojos, no exageres. Usa piojicida solo en caso de contagio, porque enjuagando tu pelo con vinagre tibio. Usando un peine fino y cortándote las uñas para evitar infecciones, mantendrás tu pelo sano. Que los piojos no piquen tu cabeza. Condimentala con vinagre. Sistema Teleeducativo Argentino. La carne es muy importante por las proteínas que da, en todas las variedades que usted la pueda encontrar. Y hay cortes muy baratos que igual le van a gustar. Con una gota de esmero y otra de imaginación, usted cocinará platos que causarán sensación. Pondongo, azotillo, falda, hígado, corazón. Y adentro. Citea. Sistema Teleeducativo Argentino. Señor automovilista. La senda peatonal es para peatones. Si dobla cuando cruza gente, pare, frene. El automóvil debe parar. Ponga la patita en el freno. El automóvil debe parar. ¿Entendió? Respetar las señales es respetar la vida. Y usted, peatón, úsela. Citea. Sistema Teleeducativo Argentino. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. No desentones. Sobremotos. Sé cabeza dura. Citea. Sistema Teleeducativo Argentino. Mayor precio. No es siempre mejor calidad. Tome su tiempo. Controle los precios y verifique la calidad. Para que el producto o servicio por el que usted paga, no sea pura cáscara. Exija calidad. Actuemos en defensa propia. Citea. Sistema Teleeducativo Argentino. Sistema Teleeducativo Argentino. Anterior. Amor. Deja. Un, dos, tres, cuatro. Nueve. Sistema Teleeducativo Argentino. Acuércimiento. Un, dos, tres. Precisamos. Estas son las dos caras de un mismo problema. Cuando tomás alcohol en exceso, el alcohol te toma a vos. Citea. Sistema Teleeducativo Argentino. Hola. ¿Qué tal? Dime, ¿cómo eres tan fuerte? Y yo, dos veces por semana, como legumbres. Aportan proteínas y minerales que fortalecen nuestro organismo. Oh. Podemos comer arvejas, porotos, lentejas. Las legumbres son una gran fuente de energía. Oh. Y hoy me tocan los exquisitos porotos de soja. ¿De veras? No me los quiero perder. Así que ahora me voy volando. Citea. Sistema Teleeducativo Argentino. Para desplegar esta actividad, yo necesito una buena alimentación. Calorías, vitaminas B1 y B2 y mucha fibra. Por eso incluyo cereales en mi dieta. Especialmente los integrales. ¡Uf! ¡Qué trabajo tengo en estos días! Los cereales son nutritivos, económicos y fáciles de cocinar. El arroz. ¡Oh! El trigo. El freno. ¡El volante! ¡Esta no me salvo! La avena. ¡Ya! O el maíz. ¡Gracias! ¡Tú sí que tienes polenta! ¡Ja! Citea. Sistema Teleeducativo Argentino. Que preserven la salud y el medio ambiente. Que funcionen y nos den seguridad los servicios y productos que compramos. Porque esa es la verdadera calidad. Me importas tú y tú y tú y tú. Y solamente tú y tú y tú. No me importas tú y tú y tú y tú y nadie más que tú. Exija calidad. Actuemos en defensa propia. Citea. Sistema Teleeducativo Argentino. Hay productos y servicios que parecen ser buenos porque lo fueron cuando aparecieron. Hay productos y servicios que parecen ser buenos porque son caros. Exija calidad. Actuemos en defensa propia. Actuemos en defensa propia. Para sufrir graves accidentes. Los traumatismos causados por los accidentes y la violencia individual o colectiva son causa de dos millones de discapacidades permanentes y tres millones quinientas mil muertes todos los años. La vida es frágil. Rechacemos la violencia y la negligencia. 7 de abril. Día mundial de la salud. Citea. Citea. Sistema Teleeducativo Argentino. Citea. 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 amor y cuidado. Durante el embarazo, visite mensualmente al médico para que su hijo amanezca con el más fuerte de los brillos. Maternidad sin riesgos, una vida por delante. UNICEF Argentina. CITEA, Sistema Teleeducativo Argentino. UNICEF Argentina. CITEA, Sistema Teleeducativo Argentino. UNICEF Argentina. A su nuevo director recorrer el mundo. Como no sabe leer, mi hermana más chiquita Se entera de los cuentos, mirando las figuritas Como no sabe leer, repite de memoria Y con el libro en la mano, le hace creer a mi hermano Que lee toda la historia Para leer en voz alta, hay que practicar El que no le he seguido, te tarda mucho tiempo en pronunciar Hay chicos que leen bien, hay chicos que leen mal Los libros tienen paciencia, mucha paciencia para esperar Hay chicos que leen bien, hay chicos que leen mal Tenés que leer y descubrirás un tesoro de papel Citea, Sistema Teleeducativo Argentino 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 Citea. Sistema Teleeducativo Argentino. Sistema Teleeducativo Argentino. Sistema Teleeducativo Argentino. Sistema Teleeducativo Argentino.